Tu momento ha llegado, es el día de salvación Nuestras manos en alto, con alegría de corazón Sé que en ti confiaré, sé que en ti puedo vencer En ti me entregas libertad, voy a amar, servir y reinar Cuidaré mi alabanza y adoración Vamos al inicio de este estudio bíblico, para mí es un privilegio estar aquí en este día Trayendo esta palabra que el Señor ha traído a través de mí Así que vamos a ponernos en comunión y a orar por este estudio bíblico Amadísimo y glorioso Padre Celestial Señor, te damos las gracias por este día Padre Amado Te damos las gracias Padre Amado por cada una de las personas que están aquí en este día Señor Pedimos que tu Espíritu Santo sea que se regocije en todos nosotros Y sea tu Espíritu Santo Señor, que me use de la manera que tú quieres usarme Padre Amado Y que la palabra estemos conectados espiritualmente Señor Y que sea de edificación y de crecimiento espiritual para cada uno de nosotros Padre Amado Así que en totalidad Señor, esta hora es tuya En el sagradísimo nombre de tu Hijo Jesucristo Amén y Amén ¿Cómo están mis hermanos? Bendecido Que grandioso, estamos aquí, estamos aquí Bueno, el tema de hoy se titula Consistente y Persistente Y mire que grandioso esto, hace tiempo el Señor dio, me dio esta palabra Y en totalidad, sería que estamos viendo un repaso de lo que ya nos ha traído a través de nuestro pastor Y los pastores que han estado de visita Los grandes héroes de la fe fueron hombres de oración Daniel oraba tres veces al día Fue consejero de reyes Y tuvo grande visita de Dios Por causa de la oración Lo echaron al foso de los leones Y nada pudieron hacerles Y si hablamos de David David fue profeta y rey de Israel Era varón de Dios conforme al corazón de Dios ¿Cuál era su secreto? Oraba tres veces al día En Salmos 55, 16 Perdón, voy rápido Ah, ok Sí El tema, ok Ay Dios mío, perdón Voy Sí Perdón, perdón Así mismo, griten, griten Sí El tema es consistente Y persistente ¿Por qué consistente y persistente? Pregunta mi pastor Oigan, ¿quién pregunta? Mi pastor De menos que yo esperaba Señor Y yo que le iba a decir Cualquier pregunta que tenga Pregúntesela el pastor Bueno, la consistencia Se trata de no darnos por vencido Muchas veces Nosotros empezamos la trayectoria Y Estamos orando A la manera del Señor No a nuestra manera Muchas veces queremos el proceso Rápido Muchas veces el Señor Sí lo hace Pero muchas veces Quiere mordiarnos A una manera Que muchas veces Nosotros no entendemos Pero es sí Y no nos podemos dar por vencidos Debemos estar siempre Firme Debemos estar siempre Constante En lo que queremos De eso se trata La consistencia De eso se trata Siempre De que no debemos De darnos por vencidos Porque el Señor Siempre está con nosotros ¿Amén pastor? Ok Bueno Si hay alguna Otra preguntita De algo que Leí rápido Que lo quisieran ¿Está bien? Ok En Daniel Ok Dice Pero vamos Después de consistente Y persistente Le dije Los grandes Héroes De la fe Fueron Hombres De oración Daniel Daniel Oraba tres veces Al día Fue consejero De reyes Y tuvo Grandes Visitas De Dios Por causa De la oración Lo echaron Al foso De los leones Y nada Pudieron hacerles De otro Que le hablé Que se ha hablado Mucho De David Fue profeta Y rey De Israel Era varón De Dios Conforme al corazón De Dios ¿Cuál era el secreto De David? El secreto De David Era que oraba Tres veces Al día Dice que oraba Tres veces Al día Con clamor Y Dios Lo escuchaba En Salmos 55 16 Y 17 Dice Mire como Mire como dice Como decía David En cuanto a mí A Dios A Dios A Dios Clamaré Y Jehová Me salvará Tarde Y mañana Y a mediodía Oraré Y clamaré Y él Oirá Mi voz Y conociendo un poco La La historia De David David Fue un joven Que Mató Oso Leones Lobo Y un gigante Lo derribó Como si hubiese Un enano Que eso fue Lo grande Pero lo que más Me impacta De David Que su confianza Estaba totalmente Depositada en Dios Él dice Que él clamaba El Señor Le respondía Y lo salvaba Ya estaba Consciente De lo que iba A suceder Él sabía Que él se presentaba Pero quien peleaba Esa batalla Era Dios Pero Vamos a hablarle De Este otro hombre Que conocemos mucho De David Y Me gusta esta Historia de Daniel En Daniel 6 10 Dice la palabra Cuando Daniel Supo Que el edicto Había sido Firmado Firmado Entró A su casa Y abierta Las puertas Las ventanas De su cámara Que daban Hacia Jerusalén Se arrodillaba Tres veces Al día Y oraba Y daba Gracias Delante de su Dios Como lo solía Hacer Antes Para hacerle Una historia Resumida De De Daniel Un poquito Rápido Daniel Daniel Fue Un hombre Muy usado Por Dios Quien Revelaba Los sueños De los reyes Y El rey Darío Lo tenía Como uno De sus Gobernadores Y tenía Pensado Ponerlo Como el líder En todo Que fuera El líder Pero su compañero No estaba muy contento De lo que estaba sucediendo Con él Así que Se pusieron a buscarle Defecto A Daniel A ver Que defecto Lo podía encontrar Para que Para llevarlo Delante de rey Y decirle Que ese hombre No estaba Como preparado Para ese Para ese Puesto Vamos a decir El caso Fue que ellos Dijeron Pero en este Hombre No hay Ningún Defecto Y en eso Es que vamos Cuando el Señor Es quien Está preparando A uno Eso es lo Más hermoso Por más Defecto Que quieran Buscarnos No van a encontrar Entonces El error De ellos Fue Para favores De Daniel Que Buscaron Vamos a decir Una excusa Este edicto Cuando se habla De De edicto Estamos hablando De Se me fue la palabra Pastor ayúdeme Edicto Es como Una ley Si una ley Una ley Si edicto Es una ley Edicto E D I C T O Entonces Cuando ellos Fueron Delante Delante Del rey Con este Edicto Le dijeron Hacer esto Por treinta Días Que nadie Podía pedirle A ningún Dios O dioses Ni a ningún Otro Que no Fuera El rey Porque ellos Sabían Lo que Hacía David Y que Era un Hombre Tan Daniel Perdón Ellos Sabían Lo que Hacía Daniel Era un Hombre Tan Fiel A Dios Que Sabía Que Ellos Haciendo Esta Esta ley No iban Pedir De que Él fuera Delante De la Presencia De Dios Bueno Pues Así Se dio Y Cuando Ellos El rey Firmó Y todo Bien Hecho Resulta Acontece Que Encontraron A Daniel Orando Y fueron Delante De El rey Le contaron El rey Lo que Estaba Sucediendo En ese Momento Me imagino Que el rey No sabía Que hacer Porque Toda La confianza De El rey Estaba Depositada En ese Hombre De Dios En Totalidad Y era Una Confusión Para Él Pero Estos Hombre Vinieron Delante De De El rey A reclamarle Que tenía Que hacer Lo que Se había Escrito Porque Era una Ley Había que Cumplirla Y estaba Firmada Por El rey No tuvo Otra Opción Que Hacer Lo que Yo le Estaba Pidiendo Y Vamos A Daniel 16 22 Y Me gustaría Que Lo leyera La pastora Joana Por favor Daniel 6 Perdón Daniel 6 16 Hay 22 Me olvidé andar un micrófono a la pastora Por favor Daniel 6 De 16 Al 22 Daniel 6 del 16 al 22. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Daniel 6 del 16 al 22. Dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Amén. Ahí vemos cómo se manifestó la gloria de Dios. Y lo que más me inquietó fue que cuando el rey tuvo que accionar en esto, él no se sentía contento. Claramente dice que esa noche cuando fue a su habitación, dice que ayunó, no pudo comer, no quiso instrumentos ni nada. Y claramente yo lo que entiendo por esto es que el rey tenía su confianza depositada en totalidad en Daniel. Y al saber que este hombre ya no lo iba a tener a su lado, que iba a entrar al foso de los leones, que el que entraba ahí no salía vivo. Entonces ahí vemos la maravillosidad de Dios, que cuando quieren actuar en contra de nosotros, ahí es que Dios se manifiesta aún más grande. Porque cuando lo entraron ahí, ellos no esperaban que él saliera sin un rasguño. Ellos esperaban que ni un hueso debía encontrar. Pero por la gloria de Dios, la gracia de Dios, cuando dice la palabra que el rey vino prontamente desde que amaneció, y se acercó a la puerta que le abrió, dice que su voz, dice su voz se quebrantaba. Ese hombre estaba destrozado. Ese hombre se sentía, ya no se sentía protegido sin Daniel. Pero Daniel salió de ahí y le dijo, mi Señor me ha salvado. Yo he sido inocente delante de mi Dios, porque el que ora, el enemigo no quiere que nosotros usemos esa. Esa es la arma más letal que nosotros tenemos, la oración. Ese es el arma donde cuando uno comienza en totalidad a declarar esas cosas, fue como dijo el apóstol. El enemigo sabe quién ora y quién no ora. Algo que yo entiendo por esto, el que yo esté aquí, como dijo Ronnie, no dice que me puede equivocar, pero yo entiendo algo por esto. Un intercesor no le pide a otro intercesor, ora por mí. Un intercesor le dice a otro intercesor, cúbreme. Eso dice un intercesor, cúbreme. Mientras uno está allí en la batalla, el otro está allí, vigilando que el enemigo no lo ataque por detrás. Ahora, ¿quién se encarga de decirle a ese intercesor de que ore por el otro intercesor? El Espíritu Santo. Hay una presencia buena aquí. El Espíritu Santo inquieta al otro intercesor y le dice, María, Juan, oren por Gario, mamá, oren por la pastora Joana, oren por los pastores. Eso hace el Espíritu Santo. Porque un intercesor conoce su trabajo a través de la oración y sabe que es proteger a su hermano. Cuidar los puntos ciegos, como decimos. Mientras hay uno allí orando, el otro está detrás. Y cuando el otro está detrás mirando, es en la mira. Porque claramente la palabra nos dice que nuestra batalla no es con sangre y carne. Carne y sangre, perdón. Que son espirituales. Y eso es lo que un intercesor está cuidando. que no se ha atacado su compañero. Por eso hemos aprendido que somos suá. Y nos entrenamos como suá. Y sabemos cuáles son las horas en las cuales los suá entrenan. me gusta también porque no podemos dejar afuera este gran hombre, nuestro salvador. quiero agregar también este gran ejemplo a seguir. Escuché que alguien dijo por allá Jesús. Eso se llama conexión espiritual. ¿Quién fue que me dijo? Ya yo tengo eso. Jesús venció al diablo. Redimió a toda la humanidad dando su propia vida en sacrificio por el pecado. Resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y tiene el nombre que es sobre todo nombre cual fue las cosas la enseñanza más clave que Jesús nos enseñó a cada uno de nosotros. Dice la palabra que su vida fue una vida de profunda comunión con el que le envió y como él se mantenía en comunión con el que le envió orando. Y lo más importante que dice que Jesús oraba de madrugada Marcos 1.35 dice levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Dice la palabra el que tenga oídos que el que tenga oídos que escuche así es verdad perdón el que tenga oídos que oiga así escuche bien dice levantándose muy de mañana cuando uno dice mira tenemos que levantarnos mañana pero muy de mañana sabemos cuál es la hora y si y si no nos está entendiendo decimos que tenemos que levantarnos muy muy pero muy oscuro para poder llegar a tiempo para donde vamos y todos entendemos por claridad cuál es esa hora 3 y 4 3 y 4 esas son la hora clave para la intercesión un pequeño testimonio cuando yo escuchaba a nuestro pastor Omar hablando de la intercesión de las 3 de la mañana cuando yo lo escuché por primera vez yo dije y no hay otra hora habiendo tantas horas y y quiere eso pero en ese entonces muchos de nosotros no entendíamos o muchos ahora quizás no están entendiendo que esa es la hora perfecta donde hay unos velos que se rompen en totalidad donde hay una visión que se activa que uno dice wow pero y por qué yo no hice esto antes y siempre ya los muchachos han escuchado esto pero ustedes no lo han escuchado así que tienen que escucharlo cuando yo entré la primera de la intercesión me acuerdo que estaba Juan Ronnie y el pastor Omar y yo creo que era Juan que estaba orando y yo digo estos hombres oran es pura candela que están disparando por esa boca después escucho a Ronnie y digo suelta uno y agarra el otro y eso es fuego y después empieza el pastor y dije ¿qué hago yo aquí? yo tengo que irme porque yo no tengo esa habilidad con la que estos hombres están orando pero también entendí dije pero yo he llegado al terreno de preparación dije yo estoy en el terreno de preparación si yo sigo corriendo aquí yo no voy a aprender en ningún otro lugar así que yo me voy a quedar aquí ese día no me pusieron a orar ok cuando entré al siguiente día me acuerdo que el pastor me mandó un mensaje y no lo vi te atreves a hacer una oracioncita pequeña no me di cuenta y después dice para que llore y yo estaba así ay Dios mío pero es algo bueno porque cuando uno hace su primera oración es una victoria porque de la misma manera que yo me sentí yo me imagino que muchos de ustedes se han sentido que cuando termine de orar dice ah lo hice lo hice lo hice lo hice pero se vuelve algo tan agradable al amanecer que uno comienza a recibir como esas revelaciones directamente desde el cielo y lleva un día que uno dice wow y todo lo que uno piensa y se queda como pensando en el aire pero uno está conectado con Dios y piensa que más hacer para seguirle agradando y ahí es cuando comenzamos a tener una vida en comunión con Dios una relación con Dios algo que ya empieza a conocernos nosotros a conocer a conocerlo más a Él y es a prepararnos de la manera que Él quiere prepararnos por eso es muy importante la oración yo soy no sé si soy el promotor número uno pero si hay más promotores número uno que me agreguen a mí a mí me encanta promocionar la oración me encanta promocionar la oración porque es que si me trabajó a mí yo sé que le va a trabajar a los demás y por eso a mí me gusta promocionar la oración quiero añadir algo a lo que estás diciendo y es algo que nos va a beneficiar a todos una de las cosas principales que tenemos que entender es que la oración yo lo veo como el oxígeno que necesita nuestro espíritu la oración es lo que nos mantiene conectado al Padre por ende esa es la línea directa de comunicación cristiano que no ore literalmente es un cristiano que está muerto que su cuerpo físico anda por la vida pero su espíritu no recibe nada porque el cristiano que era ahora no se mantiene en esa comunión con Dios entonces como tú vas a saber cuál es la dirección de Dios que ni siquiera su voz conoces por eso es que te apoyo en lo que estás diciendo entiendo como al principio te sentiste todos los que hemos estado en intercesión sabemos que al principio es como que ese frío olímpico de romper con el temor nuestro porque Dios no nos juzga al contrario Dios nos escucha tal y como somos a veces hablamos mucho a veces hablamos poco pero el Señor lo que recibe de nosotros es realmente lo que hay en nuestro corazón ese deseo de agradarle y cuando nosotros nos comunicamos directamente con Él cuando somos sinceros cuando abrimos nuestro corazón a Él vemos como el Espíritu Santo comienza a dirigirnos el miedo se va los nervios ya no existen Dios comienza a poner palabra en tu boca pone pensamientos inclusive pone a personas para que tú intercedas y ora y ores por esas personas por eso es que la importancia de la oración es necesaria para todos y no porque el pastor nos obligue o nos pida que nos conectemos no, no, no es que es de sabios entender lo que la palabra nos dice tú quieres ver victoria y tú quieres ver gloria tienes que sacrificar el sueño tienes que buscarlo de madrugada donde te cuesta más y ahí veremos la gloria amén un aplauso a la pastora Johanna miren algo dice también la palabra que a veces velaba la noche entera en Lucas 6 12 Lucas 6 12 dice en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios eso es algo que debemos de llevar pendiente muchas veces se necesita interceder la noche completa y eso es lo que queremos oradores disponibles para la noche completa que yo siempre digo que tres horas no basta para el Señor aunque nos mantenemos en comunión el día completo orando intercediendo de la manera que se necesita pero necesitamos guerreros que estén dispuestos a estar en esta obra escuche escuche como se nos llama en la palabra guerreros oiga guerreros un guerrero un guerrero como dijo el apóstol un guerrero viene siendo el ungido el ungido no duerme y cuando le toca de mí que aproveche lo que le tocó descansar y que que siga que siga en Honduri como dicen los gringos pero eso se trata de ser un guerrero de Dios y algo que dijo la pastora Johanna que estoy de acuerdo con ella que eso mismo tenía en mis notas y había comentado esto con algunos inclusive con mi pastor que entendí esto que dice y lo escribí dice hay muchas personas que tienen oración poderosa pero no eficaz muchos dijeron yeah hay un ejemplo un ejemplo un ejemplo sencillo que el apóstol trajo también le digo esto está siendo un resumen de lo que ya se dio y esto fue confirmación de la palabra que Dios ya daba que si que si es el apóstol cuando fue ah no pero esto yo lo he hecho antes tira el tiro ahora mismo pero cada vez que tiraba no daba en el blanco a donde iba esa bala no se sabía a donde iba y así mismo pasa con muchas personas que creen tener una oración poderosa pero ok quizá tu oración sea poderosa pero no eficaz no está llegando al despacho y simplemente es porque como dijo la pastora no hay una relación no tiene una línea directa que vaya nuestro padre espiritual nos ha enseñado que nosotros tenemos acceso al trono y yo me quedé pensando esa vez cuando dijo acceso al trono pero es un privilegio grandísimo que uno llegue al trono llegue y que trajiste una petición y hay que resolverla ahora mismo el señor dice hecho pum que rico sea eso y algo que que busqué está en hechos 13 en hechos perdón hechos 19 del 13 al 16 para que vean algo de lo que estamos hablando y dice pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar en nombre del señor Jesús sobre los que tenían espíritu malos diciendo os conjuro por Jesús el que predica Pablo había siete hijos de un tal ese va judío jefe de los sacerdotes que hacía que hacían esto pero respondió el espíritu malo dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo pero vosotros quién sois el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos aquí vemos claramente como esta gente llegaron hasta mencionando el nombre de Jesús vinieron vinieron como yo digo vinieron con poder pero no con autoridad en su palabra no había autoridad en total y eso es lo que pasa con muchos están teniendo sus batallas espirituales yo siempre he dicho que embajadores del reino es una iglesia que capacita estoy hablando con unos cuantos hermanos y dije embajadores del reino es una iglesia que capacita si usted viene todo estrujado como salieron esta gente es porque usted no está aprovechando lo que se le está dando es porque no está sacándoles provecho a ninguna de esas cosas entonces cuando sucede estas cosas con muchas personas salen corriendo para donde el pastor y yo entiendo ese es nuestro padre espiritual para allá es que hay que salir corriendo pero la palabra también nos dice que no hagamos su trabajo penoso y cuando la palabra no está diciendo eso que no hagamos su trabajo penoso es lo que ellos están haciendo por nosotros y nosotros no le estamos sacando provecho y ahí se da a entender cuando salimos corriendo para donde ora por mí es que no le estamos sacando provecho a lo que nos está enseñando y eso es lo que yo siempre he dicho vamos a sacarle provecho déjame leer micrófono a María María aquí vamos a participar que esa actitud no es que nosotros no tengamos necesidades ni necesitemos el apoyo de nuestros pastores de nuestro guía espiritual de nuestros hermanos es la forma en que nosotros accionamos y hablamos habla de nuestra intimidad con Dios porque no es ver al hombre es ver a Dios a través del hombre y nuestros pastores son unas personas llamadas ungidas por Dios y dan dando su tiempo para instruirnos en la palabra una revelación de la palabra de parte de Dios y en nosotros debe verse el fruto de esa palabra y debe verse por medio del crecimiento espiritual de cada uno de nosotros si nuestros pastores están como guías espirituales pero debe verse en nosotros el crecimiento espiritual y nuestra dependencia no del hombre sino de Dios amén así es wow María sí mismo amén 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 totalmente de acuerdo con María de eso que así mismo nosotros estamos sometidos a Dios yo siempre he dicho eso estamos sometidos en totalidad a Dios pero Dios no dice algo sometanse a sus líderes tenemos que tener sometimiento a nuestro líder porque lo hemos escogido como padres espirituales y como padres espirituales que lo hemos escogido debemos de tomar las instrucciones que ellos nos dan que es para nuestro bien porque yo le digo si yo le digo que todo lo que nuestro pastor no ha dicho que haga que no me ha trabajado le estoy hablando mentira sí todo lo que me dice algo así vamos a ver me acuerdo que le dije una vez que cuando yo lo veía predicando me imaginaba que yo haciendo eso me acuerdo yo sentado ahí a su derecha nada más me dijo una palabra me dijo ¿tú quieres que Dios te use? le dije sí toma Dios en serio fue la única palabra que me dijo toma a Dios en serio y yo toma a Dios en serio toma a Dios en serio toma a Dios en serio y que yo tengo que hacer ahora dije bueno le voy a caer atrás sí le voy a caer atrás a ese hombre porque él ha tomado a Dios en serio entonces Dios lo está usando porque yo voy a hacer hacer lo que está haciendo entonces empecé a caer atrás a observar a observar lo que hacía yo voy a hacer eso también inmediatamente empecé a hacer eso Dios empezó a usarme de una vez y eso es lo que debemos de hacer como aceptar de que somos instrumentos de Dios cuando uno se rinde en totalidad en Dios y dice yo estoy aquí pero yo no voy a hacer nada a menos que sea tú que me pongas a hacerlo yo soy tu instrumento úsame como tú quieres usarme lo que pasa con muchos de nosotros que llegamos a los pies de Dios pero con una lista de requisitos dice mira yo estoy aquí señor tú estás viendo esto sí esos son los requisitos que yo tengo para ti que en medio de estos requisitos tú no me puedes usar entonces es cuando no se ve un progreso espiritual el señor se lo dice yo lo quiero todo yo te lo quiero todo y después lo que tú quieres yo te lo voy a entregar por eso la palabra nos dice que busquemos primeramente y su justicia y lo demás será añadidura Dios conoce nuestros corazones Dios conoce lo que nos gusta pero él quiere ver primeramente el empeño que nosotros tenemos en él y después que nosotros que él ve ese empeño que tenemos en él entonces vienen los regalitos y esos regalitos siempre son más grandes que el que estamos pidiendo y así es que él se manifiesta para que veamos lo maravilloso y grandioso que él es prepárense para escribir ¿qué es la oración? es comunión con el Padre es un acto solemne durante la oración solemne durante la oración debemos de estar conscientes de que vamos a hablar con el Creador es importante comprender y entender que Dios está junto a nosotros cuando oramos la comprensión de que Dios está realmente presente es ok espérate empecé desde el principio que es la oración es comunión con el Padre es un acto solemne durante la oración la comprensión debemos de estar conscientes de que vamos a hablar con el Creador es importante comprender y entender y entender que Dios está junto a nosotros cuando oramos la comprensión de que Dios está realmente presente es lo que hace la oración algo vital y poderoso si no creemos eso ¿a dónde quedaron? ok yo creo equivalento es importante ok es importante comprender y entender que Dios está junto a nosotros cuando oramos la comprensión de que Dios está realmente muy bien presente es lo que hace la oración algo vital y poderoso si no creemos eso la oración no tendría ningún valor pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galadronado de los que le buscan eso está en Hebreo 11.6 y eso es lo que ustedes escribieron detalladamente mira el video de verdad a donde fue que quedaste en valor no 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 yo estaba leyendo eso estaba leyendo si oye que tenemos 20 minutos ya miren la pregunta que hizo el pastor ahorita ahora se lo vamos a detallar un poquito mejor ok sigue mire video de nuevo significado de consistente que significa consistente y miren no es largo escuche significa que tiene estabilidad solidez esto fue lo que más me gustó fundamento eso es mío sabemos cuál es nuestro fundamento verdad duración y cuando yo busqué esto que lo primero que decía estabilidad nosotros tenemos que estar estable y dónde sabemos que está nuestra estabilidad en nuestra identidad y sabemos en dónde dónde está nuestra identidad que es en Cristo entonces cuando tenemos nuestra estabilidad que está en nuestra identidad entonces tenemos solidez somos sólidos nadie nos saca de ahí porque sabemos de dónde estamos agarrados y quién está al frente de cada uno de nuestra batalla fundamento Dios mío fundamento wow nuestro fundamento Cristo nosotros estamos construyendo sobre un fundamento maravilloso no hay defecto en ese fundamento en totalidad no hay defecto en ese fundamento pero entonces dice duración eso de duración eso de duración entonces yo no lo me lo bueno me lo aplico a mí tenemos que ser duraderos esta obra no para hasta que Dios no diga que paró nosotros no somos que decimos esta obra paró esta obra para cuando Dios diga por eso dice duración estamos construyendo sobre un fundamento pero tenemos que ser duraderos hasta que llegue la hora no sabemos cuando es pero hasta que llegue tenemos que estar ahí duraderos más bueno verdad corintios 10 primera de corintios 10 13 otro pastor si ha leído mucho este dice no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar me gusta mucho esto porque esto es tan bonito que como dice Dios controla nuestra pueblo como hemos aprendido a través de nuestro pastor Omar y habrá muchas pruebas que si nosotros podemos confrontar pero mire bien estamos en la prueba nos está dando lo que podemos soportar pero si no podemos soportar esto hay una salida que usted tiene la opción dice señor espérate no estoy preparado para esto voy a salir corriendo porque adonde estoy metido ahora mismo no tengo la fuerza necesaria para batallar con esto y aún usted saliendo por la salida no crea que usted fue un perdedor usted fue un vencedor usted fue un victorioso porque lo más maravilloso es me gustó mucho una prédica que el pastor nos trajo que decía evalúate esa prédica desde que desde que dijo eso evalúate yo me paré así mismo y yo mismo me puse un espejo sin haber espejo y yo mismo empecé a evaluar y nosotros cuando nos evaluamos sabemos nuestra debilidades sabemos también de que Dios es un caballero y que Dios quiere operar nuestras vidas pero cuando nosotros nos evaluamos y sabemos en la parte que somos débiles ahí es que nosotros decimos al Señor Señor yo necesito tus fuerzas aquí dame la fuerza que yo necesito aquí porque yo no la tengo pero sé que en ti está esa fuerza que yo necesito así que lléname ese lado ahí Juan sí y ahí está en la palabra está el ejemplo también de José cuando él sale huyendo con la ropa rasgada porque la esposa de 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 él no tuvo miedo ni 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 pensó en qué van a decir de él o que van a hablar de él simplemente dijo esa tentación yo no la puedo yo me voy aquí y estaré corriendo y salió victorioso de eso sí muy amén él no perdió él ganó algo que primera de corintios 15 58 y mire lo que dice así que hermanos míos amados está firmes y constantes creciendo en la obra del señor siempre no dice a veces dice siempre sabiendo que vuestro trabajo en el señor no es en vano y y era lo que estábamos hablando ahorita esta hora para cuando hay día esto no es cuando uno diga estamos bajo su mandato y debemos de cumplirlo y algo que que yo la que hice en mi versión quien la quiere escuchar iba a hablar con el pastor si no decían amén como yo aprendí algo yo siempre yo siempre aprendo algo esto estaba hablando con con la pastora la nuestra madre espiritual la pastora leslie que cuando yo hablo con una persona esa persona tiene que tener cuenta hablando conmigo porque yo soy una persona que absorbo es una persona que no tan solo cuando la persona está hablando sino que también observo la persona haciendo su trabajo y yo mire digo tengo que hacer eso tengo que actuar de esa manera porque el señor dice que lo malo lo rechace pero lo bueno que lo recoja y eso es lo que yo estoy haciendo y esta es mi versión como dijo mi pastor voy primero por la gracia y después por la ley así que hermanos míos amados con mucho amor no sea conformita no se conforme con lo aprendido eso es lo que la palabra nos está diciendo no se conforme con lo aprendido esta obra no para de nuevo hasta que el señor no diga así que no venga usted a parar la obra manténgase creciendo nuevamente no seamos conformistas eso me lo aplico yo a mí mismo también si aprendió algo nuevo siga buscando continúe profundizando siga escudriñando que hay más el señor no deposita toda la sabiduría en una sola persona aquí cada uno de nosotros somos importantes todo importante todo importante todos somos importantes aquí aquí todos portamos un granito de arena y eso es lo que nuestro pastor cada día nos enseña que todos somos importantes que todos debemos de portar un granito de arena una vez puso un ejemplo y nos usó aquí si ponemos a luz y a yoma levantar esa mesa no va a estar bien nivelada pero si venimos todos y agarramos toda la mesa se va a sentir que la mesa ni pesa y ese es el trabajo de todos nosotros para eso hemos sido escogidos y hemos escogido aquellos padres espirituales no es para hacerle las cargas más pesadas no es para que usted venga y se siente encima de ello es para ayudarle así mismo como el señor está usando mucho de nosotros aquí la casa está llena de líderes aquí están los líderes esta es una casa que cuando los líderes ven que la gente nueva llega y el señor lo usa así ellos se entregan en totalidad los líderes se ponen contentos lo animan le dicen oye lo está haciendo bien continúa que el señor está obrando en ti pero es que se está pidiendo el señor para que llegue esa persona lo que está pasando no es coincidencia está en el propósito de Dios y se creo que terminé bien el Gary habla hoy verdad si anotar ok si esa es es esa es mi versión oye Gary abundando un poquito más sobre la tentación es algo importante que deben de entender todos cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni el tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido o sea nosotros somos tentados cuando nosotros nos atrae algo y nos gusta algo y ahí es que vienen las tentaciones así que no pueden pensar que Dios no tienta porque Dios no nos tienta Dios nos da ahora el significado de persistente porque le di el significado de consistente ahora vamos con el persistente que significa persistente significa que sigue durando o se mantiene constante por largo tiempo lo anotaron lo voy a repetir de nuevo que sigue durando o se mantiene constante por largo tiempo y vemos como estas dos palabras tienen una relación hay como como que se abrazan porque persistente habla de constante hay una mezcla ahí que se ligan las dos y nos ayuda a entender de que esta obra es perfecta de que esta obra nosotros debemos de estar aquí por largo tiempo y traer más personas para que se unan y se amos por eso siempre el pastor siempre no decía que Cristo dijo cosas mayores en mi nombre harán y es porque estamos siendo más y vamos a seguir haciendo más y vamos a seguir haciendo cosas aún más mayores por la unidad espiritual que hay en cada uno de nosotros y otra cuando yo vi como que estas dos palabras tenían como como que se enlazaban dijo que pues déjame buscar las dos juntas sí porque tienen que aparecer porque una se añade a la otra entonces le escribí y dije significado de constante y persistente esta otra si la quieren anotar dice mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado prosecución eso es como uno como quien dice persecución de lo comenzado en una actitud o en una opinión es lo que hace que nos mantengamos firmes al momento de perseguir nuestros objetivos o metas para obtener el resultado deseado y todos entendemos cual es nuestro objetivo nuestro objetivo es llevar la palabra donde quiera que sea necesaria que se convierta más personas que lleguen a los pies de Cristo que tengan una relación con Dios para que seamos más y sigamos creciendo de la manera que estamos creciendo si si con mucho gusto mi pastora dice mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado en una actitud o en una opinión es lo que hace que nos mantengamos firmes al momento de perseguir nuestros objetivos o metas para obtener el resultado deseado hay más oí ya 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 una vez mala definición una vez mala definición esto es un estudio bíblico estamos aquí significado de constante y persistente mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado en una actitud o en una opinión es lo que hace que nos mantengamos firmes al momento de perseguir nuestros objetivos o metas para obtener el resultado deseado el objetivo de nosotros son esos hermanos que necesitan de Cristo que están allá afuera ese es nuestro objetivo y como habíamos dicho la meta es que se conviertan todos y el resultado deseado es que todos alcancemos nuestra salvación que cuando lleguemos delante de nuestro Padre celestial que llegue el día de juicio que nos diga y que tú hiciste con tu talento bueno señor yo 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 estoy viendo ya mi futuro cuando me toque yo bueno señor yo conocí un pastor un buen mozo que le llaman pastor Omar que ese me dio mi paio de tabaná me jaló las orejas esa tabaná espiritual ustedes saben me jaló las orejas o sea no estas orejotas que se ven las orejas espirituales me las jaló ya que se las jaló bienvenido el grupo y me enseñó a perseguir mi propósito y yo hice con mi talento mira todas las armas que te he traído pero la la obra no termina ahí mira para abajo date un vistazo para abajo ve como sigue eso por ahí eso es la meta deseada esa es la meta deseada y debe ser la meta deseada para todos nosotros como embajadores que somos debemos de trabajar en unidad espiritual y recordar siempre de que el Señor está con nosotros y que no estamos peleando con nuestra fuerza sino con la de Él porque Él pone y quita a quien Él quiera por eso debemos de darle la gloria a Él siempre porque en totalidad es de Él Amén 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 la gloria del Señor Justamente nos dio la hora gracias Señor yo no creía que pero ya yo entiendo por qué muchas veces no da la hora es que yo pregunto demasiado sí voy a dejar la pregunta para después Inés por favor no podía opinar pero sí vamos a darle gracias al Señor por este estudio bíblico de este día esperemos que me dé nuevamente la oportunidad si nos lo permite y si le gustó y ser pastor así que amadísimo glorioso Padre celestial Señor gracias Señor por este estudio bíblico Padre amado gracias Padre amado porque hemos estado conectados espiritualmente Señor y vamos a estar conectados cada día más espiritualmente Señor entendiendo y sabiendo Padre amado que no hay cosa más importante que estar delante de tu presencia Señor entender Señor que a través de la oración nuestra relación contigo crece cada día más y más Señor y nuestra fe Padre amado tú nos las aumentas cada día más y más Padre amado así que Señor esta palabra la cual tú has traído que sea de edificación para todos nosotros Señor y que la pongamos en práctica Señor y que seamos hacedores de tu palabra Padre amado cada día más así que hemos sellado y decretado cada una de estas cosas Señor entendiendo y sabiendo y dándote las gracias Señor por todas esas cosas en el sagradísimo nombre de tu Hijo Jesucristo Amén y Amén tu momento ha llegado es el día de salvación nuestras manos en alto con alegría de corazón sé que en ti confiaré sé que en ti puedo vencer en ti me entregas mi libertad voy a amar servir y reinar yeah cuidaré mi alabanza y adoración y no no no